La puesta en marcha de la nueva web de la Federación, Trialón.org, nos ha posibilitado desarrollar dos nuevas plataformas o dos nuevas webs específicas en alta competición y en tecnificación. Estas dos webs se pueden acceder ahí, dentro de la web de la Federación, e incluyen toda la información necesaria para todos los deportistas de alta competición o para los deportistas de tecnificación. En ellas se puede encontrar información desde cómo es y cuál es la estructura de la alta competición, cuáles son los deportistas de alto nivel, cuáles son los deportistas de alto rendimiento, los criterios de acceso a las pruebas, así como todos los premios y becas y ayudas que pueden obtener los deportistas por resultados cada año. Toda esa información está de una forma clara y sencilla a disposición de todos los usuarios en la plataforma de alta competición y en la plataforma de tecnificación que podéis entrar a través de Trialón.org.